Manco tiene un deseo, jugar nuevamente con el colombiano Jonier Montaño en Alianza Lima. El escotita espera la llegada del volante para el 2016. Yo no sé cómo es lo de Jonier en realidad, pero si tú me preguntas a mí y a cualquier jugador, a cualquiera le gustaría jugar al lado de Jonier, yo tuve la oportunidad de hacerlo en algún momento en Alianza y es un honor, ¿no? Igual espero que si viene va a ayudar mucho y si no viene pues hacerle lo mejor, igual es un buen amigo mío, ¿no? Raymond por estos días pasa sus vacaciones esperando el inicio de la pretemporada para los primeros días de enero. Lograr el título con los íntimos es su gran ilusión. Físicamente bien, ahorita en vacaciones es difícil estar, ¿no? Pero al menos pues mantener y llegar a la pretemporada con algo es importante, ¿no? Aparte nosotros estamos siguiendo un plan de trabajo que el profe Mosquera ya mandó y hay que cumplirlo, ¿no? Hay que cumplirlo porque si lo haces es por algo, ¿no? Yo creo que hay que empezar con mucha ilusión, con mucha fuerza, con muchas ganas del año y con las ganas de lograr los objetivos, ¿no? Alianza ya porque todos los fichajes del colombiano Leonardo Pajoy, el uruguayo Walter Ibáñez y Jorge Bazán. A Manco le gustan los jales y le manda un mensaje al hinchada aliancista por las fiestas de fin de año. Yo creo que las contrataciones que lleguen van a sumar y siempre y cuando haya competencia buena, sana, yo creo que los equipos se complementan bien. Decirle que siga apoyando, que nosotros vamos a entregar al máximo todo lo que se viene y tratar de sacar campeón a este equipo que en verdad ya bastantes años que viene quedándose en las finales y este año vamos a dar el toco del toco y salir campeón. Gracias.